Música Música Sácalo Ahí están todos, dale, grita Ahorita otra vez al loro Como chiste antes al loro Igualito como chiste al loro Ey, ey, ey Sácale, juez Juez, está dado Está dado en la mano, chequea Mano izquierda, mano izquierda El señor disparato Ey, sácale Bolleme, tenemos el Juez Bien estuvo Max Bien Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Re, 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 re Tira, інooo Tira,owan Progress Tira al Rey, tira al Rey Tira al Rey, tira al Rey Tira al Rey VanaRado Tira al Rey Tira al Rey, tira al Rey Cire al Rey Tira al Rey ¡Viene! ¡Viene, volumen! Manzana, 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 Pucca, Gordo, Manzana, Pucca, 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 Walter. ¡Eh, Manzana! ¡Manzana! ¡Eh, eh! ¡Martín, Martín, mírame! ¡Martín! Métete al snatch! ¡Métete al snake! ¡Métete en tu espejo! ¡Mete a Manzana! Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡El Dain 3! ¡El Dain 3! ¡El Dain 4! Métete, métete Métete, métete Rápido, rápido ¡Pero cum node! ¡Métete! ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¡P coma, coma! Juegosle por dentro a la lata, ahí, ahí, ahí ¡A la lata, a la lata! ¡A la lata! Quédate con la lata Quédate con Pucca Métete, métete, métete Métete Agáchate Quédate con Pucca Va al centro, va al centro Cuálter Va al centro Cuálter Pucca 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 Cuálter Pucca Cuálter Pucca va al centro A ver, ahí en el dos, tranquilo, hey, arrodillate, 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 pégate al búnker y tiran al aldorito dos ahorita, pégate a tu búnker y tiran al aldoro dos ahorita, pero vamos, aldoro dos, pues, tranquilo, 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 aguanta, aguanta, hey, tranquilo, ten el arma, métete, no, 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 métete y escóndete, métete y escóndete. Cuidado con tu esnei, tranquilo, árbitro, limpiale la máscara, wipe his mask, hey, wipe his mask, arrodillate, arrodillate, arrodillate para que tengas posibilidad, tranquilo, ya salió, tranquilo, hey, Walter, 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 cruza, hay esnei, dorito dos, esnei, dorito dos, tranquilo, y a ver, a lo que puedas, tírala al aldorito dos, pégate al búnker, tírala al aldoros dos como le ibas a tirar antes, igualito, ahorita, 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 ya se fue, ya se fue, solo este ahí, cuida el espacio, cuida solo este ahí por acá, tranquilo, 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 ellos tienen que buscar el partido, ¡Cuál de atrás, quédate ahí! Quédate ahí, quédate ahí ¡Ey Walter tranquilo! ¡Quédate con el dobro! ¡Walter Evolución! ¡Ya no hay duro! ¡Quedate ahí, quédate ahí! ¡Alza el arma y dispara! ¡Alza el alza por arriba y dispara! ¡Anda un queda, andamos queda, andamos queda! ¡Queda de Evolucion! ¡Bien! ¡Walter, disparale! ¡Walter, disparale! ¡Walter, disparale! ¡Vamos! ¡U eco! ¡Vamos! ¡Vamos Dirigas! Ahora, 3 y vamos! ¡Vamos, Rubén! ¡Vamos, Rubén! ¡Quién sí! ¡Solo dos! ¡Estoy libre, estoy libre! ¡Solo dos y tres! ¡Solo dos y tres! ¡Solo perro, solo perro! ¡Solo perro, solo perro! ¡Solo perro, tranquilo! Silla, tranquila, tranquila. Silla, tranquila. ¡A los de pues! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Saba en su cuerpo! ¡Saba en su cuerpo! ¡Muña, no! ¡Felicidades! ¡Perro gato! ¡Perro gato! ¡Perro gato! ¡Tiro el Doro 2! ¡Tiro el Doro 2! ¡Ven uno! ¡Ven uno! ¡Ven uno! ¡Dale el Doro 2! ¡Agante, agante! ¡No! ¡Estás tirándole hacia acá! No, 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 no ¡Diguante! ¡Iguate! ¡Perro gato! ¡Job! ¡Doro 2! ¡Perro gato! ¡Job! ¡Doro 2! Perro, 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 perro. Perro, 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 perro. Perro, 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 perro. Perro, 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 perro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!